Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. El secretario de Educación Jesús Sierra Arias dijo que la huelga en el tecnológico de Cherán será analizada mañana para buscar la forma en que las actividades retomen su camino. Estaremos en los próximos días, a partir de mañana mismo, sentándonos para tratar de resolver este tema que nos genere las condiciones para seguir prestando el servicio. El funcionario estatal señaló principalmente la inconformidad es en materia económica. Ellos están en una condición todavía de mayor exigencia, pero yo creo que lo vamos a resolver en los próximos días. Sierra Arias señaló que los maestros que no se hayan regularizado a partir de que inicie el pago con tarjeta comenzarán a ver los efectos, aunque agregó para el mes de septiembre se debe haber cubierto el 100%. No, para septiembre ya debe estar el 100%, porque ahorita fue un cruce numérico. Luego del cruce numérico vamos a ver los casos específicos que pueden presentar una irregularidad que no se haya corregido y sobre lo que no se haya corregido será lo que tendrá problemas a partir de septiembre. El funcionario destacó, este es el primer año en el que el ciclo escolar se cumplirá con el calendario, pues no hubo paros en el mes de mayo. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.